Ayer la vi, oh, crash fire, estos son días en una calle de mar, hoy me ha dado mal mundo, oh, fueron los días más felices para mí. Sexy lady si lo goza con la mano sin dejar, todo el mundo en el party con la mano sin dejar, Juan Madani, crash fire con la mano sin dejar, Latinoamérica, Europa con la mano sin dejar. Ayer la vi, oh, crash fire, con sus envías en una calle de mar, hoy me ha dado el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Todo el mundo en el party, oh, crash fire, hoy me ha dado mal mundo, oh, crash fire, hoy me ha dado mal mundo, oh, crash fire, fueron los días más felices para mí. Que ya me sube el fuego y el calor, cuando ella abona pan de flor, a mí me causa un temblor, bailando, bailando, no falla, make it really hot, su cadera menea no está, mirada con mirada, boom, bailando, bailando. Baila como me reguele, baila la soca tremenda vacila. Baila como me reguele, baila la soca tremenda vacila. Guayla como me reguele, baila la soca tremenda vacila. Gracias.